La Universidad Nacional invita a la primera Feria de Empleo para Personas con Alguna Discapacidad el jueves 30 de junio del 2016. Esta Feria será en la Plaza de la Diversidad del Campus Omar Dengo de la UNA en Heredia de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Durante esta primera Feria de Empleo para Personas con Alguna Discapacidad 1-2016 se recibirán currículos que conformará una base de datos para posibles empleos futuros. Además, habrá charlas informativas en temas de interés en el campo laboral y de inclusión para las personas participantes. Solicite más información sobre esta primera Feria de Empleo para Personas con Alguna Discapacidad 1-2016 en el teléfono 2277-3518 o al correo y caldero arroba una punto cr. Avery. 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 Avery.